¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. En el video del día de hoy les voy a mostrar la nueva carrera que es excelente para farmear. Ojo, de verdad, espero que no la nerfeen. De igual manera se los haré saber. En fin, vamos con el video. Conozcan la nueva Drawbridge Race, o en español, Carrera de Puente Levadizo. Que no sé ustedes, pero en español está bien feo el nombre. Como sea, les recomendaría coches, pero como ya lo he hecho anteriormente, les recomiendo el video que está aquí arriba a la derecha. Para que los vean con más detalle. Si bien son coches para la carrera de Campo Traviesa o la Cross Country Race. Pero son igual de útiles para esta nueva carrera. Lo más importante de esta carrera es literalmente todo. Tienes que tener buena aceleración, buena velocidad máxima, pero sobre todo un buen manejo. Entonces no esperen farmear con coches muy económicos o con características específicas. Esta carrera, literalmente, con hiper coches. Estoy hablando de un 110 y un bullet que son realmente costosos y uno de estos es limitado. Se hace un aproximado entre 60 a 70 segundos, pero será realista. Utilizaré dos coches que no son tan absurdamente caros como los previamente mencionados. Y el primero que utilizaré en este video será el Corvette C8 o bien 2022 Chevron Crawat. Que cuesta unos 100 mil dólares, así que ya se pueden dar una idea. Tiene 200 millas de velocidad máxima, 2.6 segundos de 0.60 y 51% de manejo. 82 segundos más 20 segundos de panteras de carga. O sea, aproximadamente 102 segundos más 25 mil dólares que te da la carrera agregando 5 mil dólares de millas. Esto es equivalente a 1.86 minutos y esto equivale a que por cada 60 minutos vamos a ganar 967 mil dólares con un coche que cuesta menos de 100 mil dólares. Hola gente, soy el Fertronic del futuro. Solo quiero hacer un paréntesis bastante grande. Todas estas estadísticas estamos tomando en cuenta que quedamos en primer lugar. Así que pues aprovecho para hacerles un poquito de spam. Y que no sé si sepan, pero solo se puede farmear de manera legal con otra persona. Si les farmean solos en su VIP con una cuenta alterna, déjenme decirles que los pueden banear. Así que, ¿qué esperas para un ahorita en mi servidor de Discord donde hay cientos de personas que de igual manera buscan farmear? Link de la invitación en la descripción. Adiós. El segundo es el Koenigsegg Regera o bien el 2017 EGG GO. Tiene 255 millas de velocidad máxima, 2.6 segundos de 0.60 y 55% de manejo. Cuesta sus 3.9 millones. Con este coche hice 70 segundos más los 20 segundos de panteras de carga. En total, unos 90 segundos. Esto es equivalente a que por cada 1.5 minutos se ganan 30 mil dólares o bien en una hora 1.2 millones. Ahora les mostraré las configuraciones de una manera muy breve. La suspensión no es necesario que la cambien. Las mejoras del motor será el motor de arrastre. Aspiración, el gemelo turboalimentado. Hola, sí, soy yo de nuevo. Solo quiero decirles, en coches muy puntuales como este Regera, la aspiración suele ser mejor el supercargador. Pero en general, para todos los coches, el gemelo turboalimentador será el mejor. Adiós. Frenos de carrera, neumáticos de garra insano y el tren motriz, el AWD o bien el AWD o tracción en todas las ruedas. Y de impulso, el potenciador premium. Si no tienen el pase, usen el potente potenciador. Y bueno gente, como conclusión, solo quiero decir que se puede ganar un poco más o casi igual que Cross Country Race o bien la carrera de campo a través. Lo que sí les digo es que las carreras son muy diferentes y claro está que esta nueva es mucho más sencilla, agregando que es muy corta. A comparación de Cross que demanda muchísima más habilidad. Lo único malo que le veo es que tal vez la pueda nerfear y que puede ser muy repetitiva. Espero que este video les haya gustado y les haya sido de utilidad. No olviden dejar su bonito like y suscribirse. Háganle caso a mi compa el bingos. Muchas gracias a este mismo y a mi hermosa Fabi que me ayudaron con este video. Yo me despido, cuídense mucho, chao.